Buenas noches Lo decimos que cumple una función tenemos un amigo que te lo encontrás y siempre todas negativas le cuentan todas todas mufas, viste es una web le describe todas las enfermedades, todos los parientes viste, todos los que sufrieron un acto, un episodio de inseguridad accidente, viste más inquilino le decís loco, viste que mañana va a estar rid pero el pasado llueve siempre ver el paso medio vacío VAMOS PIT bueno, como igual lo queremos esta canción le dedicamos a esta canción de vez en cuando, entre enfermedad y accidente me echa una buena noticia Chupate la pija vez en cuando y la fe y la fe ¡hey! 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 Esperaron que la bracita estrizo No sé por qué igualmente el hotel cercero Ya lo dieron, despidieron los pagados, los pelearon No estoy claro cuando estaba tensionado Y las pocas que están megas del chabón Nos metieron cuatro días en la sombra Nos caminaron, no fue nada después por equivocación Tuve que ir a la fecha, no hay una buena Tuve que ir a ver si sale el sol Los pequeños son los perros y la raza Lechitaron la tierra, no hay un tampón Los pelearon, jamás de la patria y dominaron Las piqueras con la centuración Que le miraban, no se fue de vacaciones Con los mariscos, eléctricos y el mar Falaron que se juntó cuando había jugado Recesaron, posean el sol y no pudo ni jamás Tuve que ir a la fecha, no hay una vez Tuve que ir a ver si sale el sol Tuve que ir a incluso la rencor Tuve que ir al sol Tuve que ir a ver si sale el sol Tuve que ir a estar ¡Gracias!